Con tres ingredientes vamos a preparar el delicioso Koopa Koopa Cake de Dolly Parton. Agregamos una taza de azúcar, una taza de harina de trigo y una taza de cóctel de frutas enlatado con todo y el almíbar. Mezclamos todo muy bien. Cuando incorporemos nuestros ingredientes se va a ver algo así. Y ahora vamos a vaciar en un molde enharinado y engrasado y con una hoja de papel siliconado en la base. Y llevamos a un horno precalentado a 180 grados por más o menos 30 minutos. Pasaron 35 minutos desde que metimos nuestro Koopa Koopa Cake al horno y está listo para desmoldar. Le retiramos el papel encerado. Y en lo que se enfría un poco vamos a batir crema ácida con ralladura de limón y sin azúcar para cortar un poco del dulzor del pastel. Y cuando nos quede algo así, recuerden que la crema ácida no monta como tal, pero sí la podemos hacer un poco más tijera. Partimos nuestro Koopa Koopa Cake. Y servimos nuestra rebanada acompañada de un copo de crema ácida. Y así de sencillo pudimos recrear este delicioso pastel Koopa Koopa Cake hecho por Dolly Part.